Y Anansi de esa forma mágica llega al Caribe, llega al Caribe atrapada entre cadenas, llega al Caribe para recibir el candente carimbo y ser marcada. Y fue tan marcada que luego se volvió compayaraña, se volvió parte de nuestra cultura, de nuestros cuentos. Pero al principio fue Anansi y aquel día el Dios de los cielos le presentó a Anansi un envase hermoso y precioso. Y era un envase muy llamativo, que estaba todo decorado. De hecho tenía la decoración de un árbol que parecía ser el árbol de la vida. Y él llamó a Anansi y le dijo, Anansi, te voy a dar este envase y dentro de ese envase está la sabiduría. Todo lo que tú quieras saber, todo lo que la gente en el planeta Tierra quiera saber está aquí dentro, en ese envase. Y Anansi tan contento, celebró y seguramente cantó, y cantó y celebró y celebró y cantó y cantó y celebró y celebró y cantó. Y tomó el envase y bajó entonces a la Tierra. Y de vez en cuando y de cuando en vez abría el envase. Y así fue como Anansi aprendió a hacer tambores, aprendió a hacer vestidos, aprendió a hacer platos ricos, máscaras, collares. Porque de vez en cuando abría aquel envase y salía la sabiduría, pero solamente para él. Porque Anansi no quería compartir aquella sabiduría con nadie y llevaba aquel envase bien, bien agarradito de él. Y un día, cuando se dio cuenta de que su hijo lo miraba, dijo, ¡Niá! ¡Niá! ¡Y niá! Este envase de la sabiduría es solamente para mí. Y el hijo le dijo, ¡Papá! ¿Tú vas a subir a dónde? Voy a subir a lo más alto del árbol. Este envase de la sabiduría es mío. Y mío, y mío, y mío por aquí, y mío por acá, y mío por acá, y mío por acá, y mío por acá, y mío, mío, mío. Así que Anansi comenzó a subir a aquel árbol con el envase en la cabeza y el hijo le gritó, ¡Papá, se te va a caer! Pero Anansi era muy terco y de mal humor. ¡Eh! ¡Cállese la boca! ¡Cállese que aquí el único que tiene sabiduría soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! Así que Anansi subió a lo más alto del árbol y allí se tambalió y de momento el envase se le cayó de la cabeza y empezó a rodar y a rodar y a rodar y a rodar hasta que cayó en el suelo y se se rompió y se rompió en mil pedacitos y un pedacito de sabiduría le entró a él por aquí y un pedacito de sabiduría le entró a ella por allá y otro a ella y otro a ella y otro a ella y la sabiduría empezó a correr por todas partes porque al romperse el envase la sabiduría se empezó a regar como si fuera brisa suave y entonces un pedacito de sabiduría le tocó a cada cual y Anansi se quedó allí furioso, muy pero que muy furioso, seguramente le dio un ñeñeñe, le dio una rabieta porque el envase se había roto y la sabiduría había llegado al mundo entero y así fue como llegó la sabiduría a los seres humanos de esa forma y Anansi bueno me imagino que le quedó algo de sabiduría para él también porque un pedacito le tiene que haber caído y este es el cuento que nos cuentan de África de cómo la sabiduría llegó al planeta tierra